Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Se fue la transmisión, ¿verdad? Luego se echó a perder también aquí el adaptador del teléfono. Pero bueno, no estaba de Dios que empezáramos antes. Nuestra transmisión siempre es a las 10 de la noche, así que pues bueno, vamos a comenzar ahorita con nuestra transmisión. Bueno, entonces una disculpa si alguna persona ya se había, ya había sintonizado esta transmisión, pues se fue temporalmente, pero ya estamos otra vez aquí de regreso. Muy bien, pues vamos a hablar hoy, hoy lunes. Antes que nada, quiero agradecerles a las personas que ya se están empezando a conectar esta noche. Y qué bueno que nos interesa a todos conocer cada día más acerca de Dios, acerca de la evangelización. En esta ocasión vamos a comentar la extensión del tema que manejamos el día de ayer. El día de ayer manejamos el tema de lo que es la fe. Y decíamos que la fe tiene que ser una fe sólida en nosotros mismos, por nuestra propia autoestima. Y tenía que ser una fe sólida, desde luego, en Dios. Vamos a comenzar con nuestra oración, pidiéndole al Señor que sean muchos los que pues logren ver este tema para gloria de Dios, claro. Y que no sea, que nos sirva mucho, que nos sirva de discernimiento en nuestra vida para poder tener más fe, más fe en Dios. Te invito a que desde donde tú estés, reces junto conmigo la invocación al Espíritu Santo. Y decimos, ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía Señor tu Espíritu, todo será creado y será renovada la faz de la tierra. Bueno, pues muchas gracias y te agradezco si hay algún problema con la transmisión, verdad, que nos los comentes, para que podamos corregir estos problemas poco a poco. Bueno, mi nombre es Gabriel, soy catequista, soy padre de familia, y desde hace muchos años que pues el Señor nos ha permitido estar dentro de la evangelización, dentro de la catequesis. Y me gusta mucho compartir la palabra de Dios, compartir los mensajes, hablar acerca de temas de actualidad, de cosas que nos pueden ser útiles en nuestra vida, y que espero que te sea útil a ti. Vamos a hablar de este tema que se encuentra aquí en el Catecismo de la Doctrina Cristiana Católica, Curso Superior. Es un libro un poquito antiguo, pero que trae consigo muchas cosas interesantes. Muy buenas noches a todos los que se están conectando el día de hoy. Bueno, la pregunta que nos hace aquí el Padre es la siguiente, dice, según eso, ¿qué es lo que debemos de creer los cristianos? Dice, responde el Padre, los cristianos hemos de creer todo lo que Dios ha revelado, y la Iglesia Católica nos propone como cosa de fe, háyese o no en las Sagradas Escrituras. Fíjense qué interesante, dice, háyese o no en las Sagradas Escrituras. A veces los hermanos de otra denominación dicen, si no están en las Sagradas Escrituras, quiere decir que no. Desde luego que nuestro fundamento como católicos, buenas noches, buenas noches, Doña Luz, les decía que nuestro fundamento como católicos es la Sagrada Escritura, claro, somos católicos, somos de Cristo, ¿verdad? Por ahí decían, somos cristianos y nuestro apellido es católico o algo así. Hay una frasecita muy importante donde nos hace mención que el católico es cristiano porque creen en Cristo, lógicamente. Pero también hay otras cosas importantes que están dentro de nuestra fe, como son las cosas que nos enseñan, por ejemplo, los santos, que no están en las Sagradas Escrituras, pero que de ninguna manera son contrarias a la Escritura, son contrarias a nuestra fe. O por ejemplo, cuando hablamos de la devoción al Sagrado Corazón de Jesús o a la Divina Misericordia, son devociones que aunque no están así en las Sagradas Escrituras, son devociones que están de manera implícita también en las Sagradas Escrituras. Por eso no solamente vamos a creer en eso, sino tenemos que creer también, desde luego, en todas aquellas cosas que nos enseña el Magisterio de la Iglesia. ¿Por qué? Porque el Magisterio de la Iglesia es el que nos da las cosas de que nosotros debemos de aprovechar. nos explica como Madre, la Iglesia nos explica acerca de las cosas que debemos de entender de este Magisterio. Y acuérdate que Jesucristo fue el que instituyó, dejándole a Pedro las llaves de esta, la Iglesia Católica. Dice, no le toca a cada cristiano en particular sacar las verdades reveladas de las dos fuentes de la fe, que son la Sagrada Escritura y la Tradición, muy importante. Esto es patrimonio de la Iglesia, de cuyas manos hemos de recibir las verdades reveladas. Hay algo muy importante, quiero hacer, no importa que nos lleve a veces un poco de tiempo a analizar las preguntas, pero tenemos que hablar de cosas de actualidad. Hoy leía las noticias, de hecho lo publiqué en el muro, acerca de cómo se ha incrementado el número de gente infectada, de VIH, que tenemos que pedir por esas personas. Sin duda alguna que la Iglesia siempre nos va a aconsejar las cosas correctas. Joven, si me estás escuchando, quiero decirte que la solución para evitar ese tipo de cosas no es, desde luego, el uso del condón. He oído a muchos médicos, de hecho hay un video en Supercatólico, después lo voy a subir nuevamente en Face, que nos habla acerca de que estos métodos no son del 100% seguros. Yo, de manera particular, he estado estudiando, he estado investigando, y te invito a que lo investigues, y leía en alguna ocasión que el virus del VIH es tan diminuto, tan milimétricamente diminuto, que puede perfectamente pasar por un condón. Y si hablamos de los condones que actualmente, pues en algunas ocasiones, en algunos lugares, veo que hay hasta la venta en dos pesos, tres pesos, ¿qué es eso? Y alguien podría decir, no, es que lo que pasa es que usted está anticuado, eso ya pasó de moda, la fidelidad ya pasó de moda, ahora hay que probar antes de. Yo te digo, joven, o hermano que me ves, no, Dios no se equivoca, ojo, ayer veíamos en lo que es el tema de la fe, que Él no puede mentirnos, ni se puede equivocar. Los principios que Dios nos da, a través de las Sagradas Escrituras, y también acerca del Magisterio de la Iglesia, es de un amor filial, de encontrar a aquella persona que va a ser la compañera de tu vida. Y eso es precisamente lo que estamos manejando también, tener la fe en Dios, en que las cosas que Dios nos revela, en las Sagradas Escrituras, y a través del Magisterio de la Iglesia, no son cosas que tenemos que tirar a la basura, y decir, ah, no, es que lo que pasa es que la Biblia fue escrita hace mucho tiempo, recuerdo, a una persona que tristemente decía, es que la Biblia ya está antigua, se tiene que actualizar, está obsoleta. Y yo digo, entonces Dios ya está antiguo. ¿Acaso no Dios mismo dijo en su palabra, que su palabra no pasará, que pasará el tiempo, pero su palabra no pasará? Es decir, la palabra de Dios es viva, eficaz, y es actual. Claro que sí, si tú analizas los evangelios, sobre todo los evangelios, que son cronológicamente los más actuales, cuando vas a la Santa Misa, y escuchas el Santo Evangelio, te aseguro que independientemente cuál sea el evangelio que tú escuches, lo vas a sentir como que te lo está diciendo el Señor en el tiempo actual. Es decir, como que el tiempo no ha pasado, y no fue hace muchísimos años que lo dijo, sino como que se actualiza la palabra de Dios. Por eso tenemos que creerle a Dios. Por eso ante los problemas actuales, ante diferentes pensamientos nuevos, debemos de analizar qué es lo que Dios quiere, simple y sencillamente. Sin meternos en ningún pleito, sin meternos en ningún problema, cada uno es libre porque nos dio la libertad de elegir lo que queremos hacer. Pero en esa libertad, precisamente en esa libertad, tú tienes la libertad de preguntarte qué Dios quiere de ti, qué Dios quiere de lo que tú estás haciendo, lo que estamos haciendo, de nuestra vida. Y si te interesa Dios, si te interesa saber qué es lo que Dios quiere de ti, pues investiga qué Dios habla en la Escritura, en el magisterio de la Iglesia. La siguiente pregunta, 23, dice, ¿por qué hemos de recibir de manos de la Iglesia las verdades reveladas, en lugar de sacarlas inmediatamente de la Sagrada Escritura y de la tradición? Dicemos de recibir de manos de la Iglesia las virtudes reveladas, porque sólo la Iglesia, asistida por el Espíritu Santo, fíjense, guarda inalterablemente la Escritura, la tradición y las enseña sin error. Por ahí escuchaba el día de hoy un comentario de una persona que hizo ofensas a la Iglesia y decía, si tanto quieren, más o menos, decía, si tanto quieren hablar con Dios o estar con Dios, pues comuníquense de manera íntima, de manera personal. Es decir, no usen a la Iglesia, decía esta persona. Y déjeme decirle que si alguien piensa y dice, no, pues yo me voy a olvidar de la Iglesia y voy a manejar las cosas de manera directa con Dios. Sí, claro, de hecho, nosotros tenemos que rezar de manera directa con Dios también, porque la oración es personal. Pero el mismo Dios, y está en las Sagradas Escrituras, quiere la comunidad. Sí, acuérdense, cuando él dijo, donde hay dos o más reunidos, ahí estoy. ¿Qué quiere decir? Que él quiere que estemos en comunidad. Los primeros cristianos, desde ahí está en los hechos de los apóstoles, los primeros cristianos se reunían para la fracción del pan. Sí, claro, nosotros, de manera individual, podemos platicar y debemos platicar con él, pero tenemos que vivir en la comunidad, tenemos que vivir en la Iglesia. Por eso, Jesucristo instituyó a la Iglesia, porque él tiene dentro de su plan que seamos un solo cuerpo, el cuerpo místico de Cristo, que nosotros formemos parte de un solo cuerpo, un solo rebaño, un solo pastor. a él no le gusta que estemos de manera individual en las cosas de Dios. Por eso, si perteneces a un grupo, o más aún, si no perteneces a ningún grupo de la Iglesia, pues aprovecho para decirte que creo que es el momento que pertenezcas a un grupo de la Iglesia. Creo que es el momento en que tienes que analizar que aparte de la Santa Misa, que es lo más importante, desde luego, que no solamente se basa en esa Misa Dominical, sino que Dios te ha dado carismas, Dios te ha dado dones, Dios te ha dado cosas que debes de poner a disposición de los demás, tal vez como catequista, tal vez en un grupo juvenil, tal vez en un grupo de adoración, o estar con Jesucristo en la Eucaristía, en un santuario, en una hora de adoración. Eso te lo dejo a tu criterio, porque el magisterio de la Iglesia es tan amplio que podemos escoger cualquier cosa. La siguiente pregunta que nos dice aquí en el Catecismo del Padre José de Arbe, José de Arbe, nos dice, ¿no es nunca permitido interpretar la Escritura y la Tradición en el sentido contrario a la Iglesia? Es decir, nosotros podemos interpretar como nosotros querramos las Sagradas Escrituras, y dice el Padre, no, porque interpretar la Escritura y Tradición en otro sentido, que la Iglesia significaría quererlas entender mejor que el Espíritu Santo. Fíjate, que declara la Iglesia su verdadero sentido. Es decir, yo no puedo agarrar y sacar conclusiones de las Sagradas Escrituras o de la Tradición o del Magisterio de la Iglesia que sean contrarias a lo que la Iglesia misma nos está enseñando. Porque vean qué interesante, acabamos de decir que la Iglesia está auspiciada, ayudada por el Espíritu Santo, inspirada por el Espíritu Santo. Entonces, si yo trato de tomar mis propias ideas, puedo caer, puedo caer en algo contrario a la fe. Así pasó con Lutero, así pasó con, o ha pasado con muchas personas que empiezan a interpretar la Biblia, ok, sí, tenemos por inspiración de Dios, podemos nosotros tratar de entender un poco más, pero interpretarlas de manera personal, plenamente, y sobre todo, contrario a lo que nos dice el Magisterio de la Iglesia, estaremos entonces faltando, porque no puede ser que el Espíritu Santo que ha inspirado a la Iglesia, nosotros vayamos a hacer o a decir completamente lo contrario. Por eso siempre tenemos que estar apegados al Magisterio de la Iglesia. Luego dice, en la pregunta 25, ¿pero no es la Sagrada Escritura clara y fácil de entender? Y nos dice el Padre, de ninguna manera, la Sagrada Escritura es un libro divino y misterioso, en el cual hay algunas cosas difíciles de entender, cuyo sentido los inductos e inconstantes pervierten para su propia perdición. Y eso nos hace referencia en la segunda carta de Pedro, y ahí nos menciona también, precisamente, que no podemos interpretar nosotros la Sagrada Escritura solamente así. Te pongo un ejemplo concreto para que podamos ir entendiendo esta parte. Las Sagradas Escrituras tienen, sin duda alguna, un montón de cosas que son difíciles a veces de poder entender. Si hablamos, por ejemplo, del Apocalipsis, hay algunas personas que pueden interpretar de una manera el Apocalipsis de San Juan o le pueden dar alguna otra interpretación. Para evitar confusiones, para evitar cosas que puedan revolver a nosotros mismos y a las demás personas, debemos recurrir a lo que nos enseña el Magisterio, a lo que nos enseñan los doctores de la Iglesia, a lo que nos enseñan los santos, los sacerdotes, los obispos, porque nosotros tenemos que tener basadas esta fe en la Iglesia también, esta fe en Dios, en la Iglesia y en nosotros. Y en esta otra pregunta nos dice, ¿es necesaria la fe para salvarte? Quiero hacer, y voy a dar mucho hincapié, todavía nos queda un poquito de tiempo, voy a dar mucho hincapié en esta, en esta pregunta para que la podamos analizar y tú también la puedas analizar. Te repito la pregunta, dice, ¿es necesaria la fe para salvarse? Y responde el Padre, la fe es de todo punto necesaria para salvarse, porque Jesucristo dijo, el que no, el que no crea será condenado. Esto está en San Marcos capítulo 16, versículo 16. Jesús dice a sí mismo, quien no cree ya está juzgado. Y San Pablo añade, sin fe es imposible agradar a Dios. eso está en Hebreos 11, capítulo 11, versículo 6. Entonces, te vuelvo a hacer la pregunta, aquí está, ¿es necesaria la fe para salvarse? Claro, es necesaria la fe para salvarse, pero no solamente es necesaria la fe, porque, como dice la palabra, no sólo el que diga, Señor, Señor, se va a salvar, tenemos que cumplir una serie de cosas de que Dios también nos ha pedido en las Sagradas Escrituras. Hay algunos hermanos, ¿verdad?, que dicen, no, yo solamente con que diga que Jesucristo es mi salvador, es más que suficiente para yo alcanzar la salvación. Eso sería tanto, ora y labora, gracias, muy amable Gloria, exacto, es rezar, es creer y tener fe en que Dios me va a salvar, pero es también intentar siempre buscar los medios a través de nuestra propia, de nuestro propio trabajo, de nuestras propias actividades para alcanzar la salvación. Hace poquito, no recuerdo si fue ayer, no recuerdo, la verdad, pero este fue el aniversario de San José María de Escribá, este santo nos hablaba de una manera muy especial y decía que la santidad se puede encontrar desde tu propio lugar de trabajo y vamos a decir cómo es posible que yo pueda ser santo en mi trabajo haciendo lo que tengo que hacer y decía él entre otras cosas, claro, no de manera tan exacta que si nosotros hacemos nuestra labor tú como ama de casa, tú como maestro, como doctor, etcétera, lo haces como Dios quiere que lo hagas, en ese momento estás santificando tu trabajo y estás logrando que a través de tu trabajo, es decir, a través de las cosas normales que tú haces, puedas encontrar la santidad, así decía este padre, el santo San José María Escribá, y es algo importante, o sea, el santo no tiene que hacer, como dicen por allá, cosas extraordinarias, tiene que hacer extraordinario lo ordinario, es decir, las cosas comunes que tú haces en el día, tienes que hacerlo lo mejor posible, aunque a veces nos cueste mucho trabajo, porque estamos cansados, porque estamos enfermos, o simple y sencillamente porque no es agradable a veces tales cosas o cuáles cosas que me toca hacer dentro de la familia, dentro de mi trabajo, pero eso no debe de ser causa para no intentar alcanzar precisamente esa salvación, y entonces te repito, es necesario creer, sí, es necesario creer, porque yo no puedo encontrar a Cristo si no creo en Él, y no puedo creer en Él a medias, esto no es como a lo mejor a veces puede tener un equipo de fútbol que le va uno al equipo de fútbol y de repente ese equipo de fútbol pierde, y digo, pues ya no le voy a ir a ese equipo, ahora le voy a otro equipo, no, esto es ponerse la camiseta, esto es tener confianza, tener fe en Dios y no estar cambiando, a veces algunos hermanos están en una religión, se van a otra, conozco tristemente por ahí alguna persona que está paseando en diferentes religiones, como que agarra de cada una algo que le convenga o que quiera, por ahí decía un sacerdote que eso es como un Dios a la carta, o sea, agarro lo que me conviene, agarro lo que a mí me va a servir en el momento y no acepto las cosas como son, no, no puede ser así, tengo que tener el paquete completo, es decir, yo creer en Dios, tener fe en Jesús, significa eso, tener una fe lo más firme posible y no solamente cuando me va bien, cuando me conviene, cuando las cosas me son favorables y como ya para ir terminando nos quedan dos preguntas más que vamos a analizar, en la pregunta 24 dice ¿no es permitido interpretar la escritura de la tradición en el sentido contrario de la iglesia? ah, bueno, o sea, ya la leímos, ¿verdad? dice ¿será de consiguiente un error decir que la Sagrada Escritura es la única fuente de la fe de la cual cada uno es particular por un estudio privado puede sacar y formarse su propia fe? es decir, nosotros de manera particular leer las Sagradas Escrituras y tener nuestra propia fe tener nuestros propios principios sin consultar al magisterio y aquí dice es un doble error decir que la Sagrada Escritura es la única fuente de la cual cada uno en particular por su estudio privado debe sacar y formarse su propia fe dice el Padre en primer lugar porque la fuente de la fe son dos la Sagrada Escritura y la tradición de la Iglesia y en segundo lugar porque solo la Iglesia puede sacar de ella las verdades de fe con infalible certeza y aquí nos dice una cosa importante una aplicación práctica nos dice el libro dice en cosas de fe no te fíes nunca de tu propia prudencia sino ajustate toda tu vida a la doctrina de la Iglesia Católica porque si crees lo que enseña la Iglesia Católica crees en la palabra del mismo Dios que interesante o sea es creer en la Santa Madre Iglesia Católica que ha sido fundada por Cristo yo creo en Cristo yo tengo entonces una fe firme también en el magisterio de la Iglesia siempre he mencionado que la Iglesia es santa y pecadora como sabemos es santa porque es fundada por el más santo de los santos por Jesucristo es pecadora porque estamos nosotros nosotros pecadores que estamos en un proceso de discernimiento de purificación de caer en el pecado y acercarnos nuevamente al sacramento de la confesión y nuevamente estar en gracia y haciendo el propósito de no volver a cometerlo pero nuestra debilidad humana nos induce nuevamente en muchas de las ocasiones incluso al mismo pecado que hemos confesado pero ahí está nuestra consistencia ahí está nuestro esfuerzo de intentar de intentar mejorar cada día de intentar hacer las cosas como Dios quiere la Iglesia con todos los que tenemos hoy en estos días precisamente en el Evangelio se nos dice que con la misma para que midamos con la misma seremos medidos me parece que es el Evangelio de hoy eso quiere decir que no podemos juzgar a nadie a ninguno de nuestros hermanos a nuestros sacerdotes a nuestras religiosas si cometen alguna cosa equivocada alguna cosa que no ha sido correcta que ha pasado en algunas ocasiones porque nosotros no debemos de juzgar a nadie ni a nuestros sacerdotes ¿por qué? porque cada uno recibirá al final lo que merece es decir si un sacerdote si una religiosa si un laico como yo si cualquier persona cualquier persona que tú conozcas hace cosas incorrectas nuestra labor consiste si hay la posibilidad en decirle ¿sabes qué? no está bien eso que tú haces si hay esa posibilidad pero si no nuestra labor está en rezar en pedir por esa persona en no juzgar porque en la medida en que nosotros conocemos más a Dios en esa medida también seremos juzgados y es algo justo la persona que no conoce a Dios la persona que no sabe que es un pecado grave que no sabe los tipos de pecado que no sabe qué es lo que Dios quiere de nosotros entonces esa persona es ignorante en su fe y será juzgada de acuerdo a eso pero ojo tampoco nos vayamos con la finta y digamos bueno como nos conviene entonces ser ignorantes en la fe para que así cuando Dios me llame pues no me juzgue porque pues cualquier cosa le digo al Señor es que yo no sabía nada yo no sabía que había pecados yo no sabía que había que comulgar yo no sabía que yo no podía ofender de esta o de otra manera a este de ofenderte a ti y al prójimo no estamos llamados a investigar estamos llamados a aprender del magisterio estamos llamados a conocer cada día más de lo que nos enseña Dios pero eso no quiere decir repito que podamos juzgar a los demás cada uno tiene su propia historia tú tienes tu historia los sacerdotes su historia los religiosos las religiosas y cada una hace cada persona hace las cosas que considera que son las que debe de hacer si lo hace bien o lo hace mal si lo hace mal y tiene conciencia de eso entonces dará o daremos cuentas a Dios de cada cosa por eso entonces nuestra fe tiene que estar en el magisterio no en X persona si a veces puede pasar y ha pasado que alguna persona se sale de la iglesia porque el sacerdote me trató mal o porque vi algo que no me gustó o porque si efectivamente tristemente puede haber casos así a veces se salen de los grupos porque dentro del grupo no existe una unidad y una fraternidad sino el grupo se dedica en algunos casos estoy hablando de aquí estoy hablando de otro país ¿verdad? en algunos casos algunos grupos de iglesia pues a lo mejor se dedican a platicar a chismear algunas cosillas por allá o enjuiciar pero tú puedes hacer un cambio en ese grupo o bien tú puedes ir a otro grupo es decir la iglesia es tan amplia que no se trata de criticar se trata de construir se trata de que podamos todos vivir en comunidad como Dios ha dicho como dije en un principio cuando esa persona mencionaba en sus comentarios cosas en contra de la iglesia y decía te repito decía cualquier cosa pues porque no te comunicas con Dios directo pues déjeme decirte que no Jesucristo le gusta que estemos en comunidad porque somos hijos de Dios imagínate a un Dios que te quiere hablar contigo solamente por separado que no quiere que formes equipo con los demás que no quiere que formes comunidad claro que lo quiere ya hemos dicho algunas citas bíblicas anteriormente claro que quiere que seamos nosotros una comunidad un solo cuerpo un solo Dios y un solo cuerpo todos unidos a un solo pastor que interesante que formidable es hablar acerca de la fe y del magisterio de la iglesia bueno pues con eso vamos a terminar esperemos que pues que te haya sido útil en el próximo tema que vamos a manejar Dios mediante el miércoles pues habrán preguntas muy interesantes por ejemplo esta que dice podemos salvarnos en cualquier fe o religión una muy buena pregunta que te la dejo de tarea para que lo cheques porque a lo mejor tenemos esa duda o también como ha de ser nuestra fe son dos preguntas que vamos a hacernos Dios mediante el próximo miércoles a las 10 de la noche bueno pues nos vamos despidiendo entonces te agradezco y ahora con este nuevo formato estamos tratando ok gracias muy buen tema de la fe gracias muy amable estamos tratando de que la imagen se vea un poquito mejor aunque yo no estoy muy arreglado que digamos pero bueno eso no es lo que interesa mucho sino sobre todo que la voz se escuche muy bien y sobre todo que este mensaje llegue a más personas te invitamos si te gustó el tema que lo compartas con tus amigos de face que lo compartas a través de las redes sociales y también te invitamos a visitar el canal de youtube.com diagonal super católico que es un canal que se encuentra en youtube y que tiene más de 1200 videos de nuestra fe que no son donde salgo yo solamente hay videos de sacerdotes temas hay diferentes temas que te pueden servir mucho gracias muy amable porque algunos están compartiendo ahí doña luz está compartiendo el video muy amable y pues todo esto lo hacemos para gloria de dios ojalá ojalá que cada día te enamores más de cristo te enamores más del magisterio de la iglesia que tu fe sea inquebrantable porque cuando vienen los problemas cuando vienen los problemas déjame decirte que es normal que titubees es normal que cuando una desesperación ante algún problema grave sobre todo nuestra fe como que se parezca que se está tambaleando pero déjame decirte que si has fomentado estos conocimientos si has entrado en tu mente y en tu corazón el amor y la confianza en dios aunque haya un poco de titubeos ante esos problemas tú vas a salir adelante tu fe va a lograr que te logres equilibrar que logres volver a tener paz en tu corazón y que dios te ilumine recuerda que jesucristo no es un dios impersonal es un dios completamente personal que está ahí en la eucaristía que está ahí en la austria consagrada para escucharte y para platicar contigo nos vemos que el señor te bendiga y dios mediante nos vemos el próximo miércoles si no viste completo el tema pues te invito a que lo cheques ahorita lo vamos a subir nuevamente a lo que es la fanpage y a youtube.com que el señor te bendiga nos vemos el próximo miércoles hasta luego que la pases muy bien